A ver, muchachos, este, vamos a comenzar, ya, chicos. Ciara, hijita, prende tu cámara. A ver, vamos a empezar, vamos a empezar. Rubí, dame un nombre. Dame un nombre. Este acá, obviamente, ¿no? Sea hombre o mujer, no importa. ¿Piero? Piero, hijito. Piero, algo rápido, Piero. Dime cuál es la ley de leyes del Perú. La carta magna del Perú. Algo rápido, hijito. Cinco. Cuatro. ¿Qué es la ley de prudencia? No. La carta magna del Perú o la ley de leyes del Perú es la constitución peruana. Recuerden que la clase anterior habíamos hecho garantías constitucionales. ¿Ya? Pero, un momento, déjame colocar la nota porque esto es con nota. ¿Ya? Un momento. Pero, dame el nombre de una chica o chico, lo que sea. ¿Qué es la ley de la ley de la ley? ¿Qué es la ley de la ley? ¿Qué es la ley de la ley? Ok, Gary. Un momento, ya. A ver, Gary, hijito, dime. Ya estamos. Gary, una pregunta, una consulta, Gary. ¿Qué son las garantías constitucionales o para qué sirven, Gary? ¿La garantía constitucional? Sí. ¿Qué son o para qué sirven? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ok, Gary. Gary, dame el nombre de una compañera o compañera. Hijita, Jessica Rodríguez, por favor, tu cámara, hijita. Dame el nombre de un compañero o compañera. Noemí, brother. Noemí, Noemí. Noemí, ¿para qué sirve el avias? Perdón, perdón, perdón. Primero tengo que responder. ¿Qué son las garantías constitucionales o para qué sirven? ¿Ya? Las garantías constitucionales son una serie de, digamos, cómo podríamos expresarlo. Las garantías constitucionales están dentro de la constitución política del Perú para precisamente garantizar que tus derechos, tus derechos fundamentales, entiéndase derecho a la libertad, a la libre expresión, a la libertad de culto, a libre pensamiento, etcétera, para que esos derechos no sean vulnerados. Por eso están ahí las garantías constitucionales. Dime, Ciara Carrión, ¿qué pasó? Bueno, en otras palabras sería defender tus derechos en las autoridades, ¿verdad? Sería defender tus derechos en caso estos sean violados por alguna autoridad. Ya, básicamente. Vámonos con la señorita Noemi. Noemi, ¿para qué sirve el habeas data, Noemi? ¿Y la qué, profe? El habeas data. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Respuesta. Respuesta. No hay. Vámonos acá. Noemi, dame un nombre, rápido. Rubí. Rubí. Ya, Rubí. Dígame, a ver, voy a, voy a, primero voy a dar la, la respuesta, ¿no? El habeas data es una garantía constitucional que a todos ustedes pueden usar, si no me recuerdo, cuando ya tengan dieciocho años, que les garantiza a ustedes el acceso a la información. ¿Qué tipo de información? Puede ser información militar, puede ser información de la OMP, puede ser información del censo, puede ser información de cualquier parte del estado. Siempre y cuando, escucha, siempre y cuando, siempre y cuando, la información que se te dé, no viole, la privacidad de otra persona. Ejemplo, tú puedes pedir información, Dios mío, hasta de cuántos tanques y qué generales se encarga de qué división, división norte, sur, oriental, etcétera. Pero no puedes pedir, pues, la información de, de un general, ¿no? ¿Cuál es su Facebook? ¿Dónde vive? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Cómo se llama cada uno de sus hijos? Eso no puede pedir. Eso es obvio. Eso es obvio. Ya, a ver, este, hijita, hay varios sabias, perdón, hay varias garantías constitucionales, ¿no? Acción de Amparo, había data, había corpus, una inconstitucionalidad, hay varias, este, garantías constitucionales que hemos visto en la clase pasada. Yo te pregunto, ¿qué pasaría si el Congreso de la República, eh, imaginemos, pongámonos en un mundo loco, ¿no? Si el Congreso de la República aprueba una ley que dice, aprueba una ley que dice que a partir del día de hoy, o a partir de este año, las mujeres no pueden, no pueden seguir una educación superior. ¿Qué garantía constitucional crees que se puede aplicar? De las tantas, de las tantas que hay. ¿El EBS Corvo porque está negándote un derecho? Esto podría ser, podría ser siempre y cuando fuera para ti, ¿no? Siempre y cuando fuera para ti, pero es para todas las mujeres. Para todas. ¿Acción de cumplimiento sería? No. Esto vendría, se vendría a aplicar la acción de inconstitucionalidad. ¿Por eso por qué? Porque están aprobando una ley, sí, lo están aprobando, y es el Congreso, profesor, el Congreso lo está aprobando, entonces es legal, no necesariamente tiene que ser legal, porque el Congreso puede aprobar las leyes que quiera, pero si estas leyes van en contra de la Constitución política, ya fuiste, tu ley fue aprobada en el Congreso, sí, fue aprobada en el Congreso, pero no va a poder aplicarse porque va en contra de la Constitución, ¿no? Entonces se aplica la acción de inconstitucionalidad. A ver, a ver, Rubí, Rubí, dame el último nombre, por favor. Jessica, hijita, si no prendes tu cámara, te voy a retirar en estos momentos. Ok. La única que queda Jessica, no es, no es, Jessica sería. Sí, no, Jessica, hijita, rápido, hijita, ¿quién es el organismo constitucionalmente autónomo que da o tiene la última palabra sobre la Constitución del Perú? Jessica, si no tienes micro, puedes escribirlo al chat, o puedes escribírmelo acá al chat. Jessica, Dime, Dime, Ciara. Puedes volver a ver un minuto para ir a ver la puerta llama. Vaya, parece que Jessica no está, no responde y tampoco hay cámara, ¿no? Ya, ok, Jessica. Vamos a retirarla, ¿no? Ya, el colegio ha sido bien claro hace tiempo. A ver, ¿quién es ese organismo? ¿Quién es ese organismo? Ese organismo que tiene la última palabra sobre una ley es el TC, Tribunal Constitucional, ¿ya? No te olvides de eso. Ya, a ver, a ver, a ver, sigamos. A ver, a Luis Ceballos Arizabal que acaba de entrar. A ver, Luis Ceballos Arizabal, vamos a hacerte una pregunta, ¿ya? Una pregunta bien sencilla. Luis Ceballos Arizabal, hijito, tú estás caminando tranquilo, ¿no? Un día estás caminando tranquilo por el parque o sin nada, ¿ya? Y viene un policía y te detiene y te lleva la fuerza porque se le da la gana al policía. Se le da la gana, ¿ya? ¿Qué garantía constitucional puedes aplicar tú para que te dejen libre, hijito? Dime, Arizabal, rápido, cinco, cuatro, tres, tres, dos, uno, no hay respuesta. Chicos, tienen que estudiar, ¿ah? Vamos a ponerse no. Tienen que estudiar, chicos, por favor, tienen que estudiar, ya saben. ¿La labia escorpo dura sí se entra? Sí, ahí sí entra el labia escorpo. un momento, un momento. Y a ver, chicos, vamos a, vamos a pasar a, a, al tema del día de hoy, ¿ah? Vamos a ampliar. A ver, chicos, el tema del día de hoy puede que, puede que no te, no te agrade mucho, es un, es un tema muy técnico, en realidad, pero es algo que debes saber, no, es algo que debes saber. Ya. ¿Quién ha entrado? ¿Quién ha entrado? Entrado, Yeli. A ver, miren, el tema del día de hoy es este, ¿no? El tema es norma jurídica, profesor, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? Ya, vamos a ver algunas normas, leyes, ¿no? Y algunos rangos de las mismas, porque tú sabes que dentro del Estado peruano, ya, hay algunas normas, hay, hay las famosas normas, leyes, y varias tienen un rango diferente respecto a la otra, varias tienen un poder diferente respecto a la otra, ¿ya? A ver, pasemos esta diapositiva. ¿Entendido? Ya está. Primero, lee, por favor, Dongo, esta, esta primera parte. La norma jurídica, llamadas también normas legales, son normas establecidas por el Estado con el propósito de regular las conductas dentro de la sociedad. Es uno de los elementos fundamentales con que se construye el sistema jurídico. ok, principal cosa de la norma jurídica, ¿quién la emana o de dónde emana? Emana del Estado. ¿Quién regula el Estado peruano? El Estado peruano, al Estado peruano, ¿quién le pone la pauta? ¿Quién le dice qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Cuándo hacer? ¿Y qué? ¿O en qué momento hacer? El que le pone la pauta y que norma todo el Estado peruano es la Constitución. ¿Ok? Y aparte de eso, el Estado crea normas, normas jurídicas para regular nuestro comportamiento. ¿De dónde salen las normas jurídicas? ¿O por quiénes son establecidas por el Estado peruano? ¿Con qué propósito? Regular la conducta dentro de la sociedad. O sea, básicamente, la norma jurídica está para regular tu comportamiento dentro del ámbito social. ¿Pero eso para qué? Para que nuestra convivencia sea más agradable, más llevadera. Para que no se te cometan crímenes, excesos, ¿no? Mira, esto es los elementos fundamentales con que se construye el sistema jurídico. Vamos a pasar. Partes de la norma jurídica. Presta atención, es interesante. Norma primaria. La norma jurídica primaria, ¿qué te dice? Es la que ordena o prohíbe una conducta. Te doy ejemplo de una norma jurídica primaria. Un ejemplo, un ejemplo, ¿no puedes contratar dentro del Estado peruano a tu pareja, a tu hijo, a tu tío, a tu sobrino. Está prohibido, no se puede, hijito, por ley está prohibido, no se puede, no se puede. Esa es una norma primaria, no puedes contratar, digamos, a esas personas, no se puede. ¿Ya? Una norma primaria, ¿qué es la norma primaria? La que te prohíbe. Norma secundaria, la que sanciona. Norma secundaria. Es la que prevé la sanción para el que infringe, sea hombre o mujer, la norma primaria. O sea, la norma primaria que te dice, no hagas esto. La norma secundaria ya viene con la sanción. ¿Por qué viene la norma secundaria con la sanción? Porque tú has violado una norma primaria, una norma primaria que prohíbe algo en específico, ¿no? Por ejemplo, está prohibido también atentar contra la dignidad de las personas, contra la privacidad de las personas, ¿no? Profesor, dime un ejemplo. Mira, todos nosotros tenemos derecho a la privacidad, es nuestro derecho. ¿Qué pasa cuando alguien lo violenta? ¿No? Tú tienes 18 años, 20 años, imaginemos, eres un jugadorazo, eres una jugadoraza, no hay problema, no es tu vida. ¿Y qué pasa si te agarran el celular y te descubren todo, ¿no? Y te descubren que tienes un ganado ahí de 10 mil personas, no hablas con todos, hablas con todas, en todo momento, en todo lugar, ¿no? Profesor, ¿yo qué puedo hacer? Si esa persona agarró mi celular, ¿no? Este, sin mi consentimiento, bueno, si tú quieres ser, pues, drástico, lo puedes denunciar y tranquilamente podrías denunciarlo. ¿Por eso por qué? Porque accedió a tus comunicaciones sin tu consentimiento y eso es violar un derecho tuyo, ¿no? No se pueden violar los derechos de las personas, así de simple, ¿no? Cuando se viola un derecho tuyo tiene que venir la norma secundaria que castigaría a esa persona, ¿no? Ah, se tendría que realizar un juicio, una investigación, etcétera, así, ¿ya? ¿Por qué? Bueno, porque está violando un derecho tuyo que es derecho a la privacidad de tu información, ¿ya? Pasamos. Vamos a ver algo referente a la norma jurídica, presta atención, vamos a poner el play, ya. Y bien, este video es algo especial ya que te voy a resumir rápidamente las medidas que ha tomado el gobierno el presidente Martín Vizcarra. Ya, acá vas a ver un claro ejemplo sobre norma primaria y norma secundaria. Vas a darte cuenta que cuando Vizcarra estaba en el poder referente a la pandemia se dieron, se aprobaron, este, una serie de, de leyes y normas que te decían, ¿no? Tanta distancia tienes que tener entre él y tú, tiene que haber un metro, un metro cincuenta de distancia, tienes máximo a salir hasta las siete de la noche, pasado eso, hay toque de queda, ya. Esa era la norma primaria. ¿Qué pasaba si tú incumplías? Habían multas, no sé si recuerdas, habían multas, ¿no? Hubo multas que variaban desde cien soles hasta ochocientos, dependiendo qué has incumplido. Presta atención. Acá vas a detectar tú solo la norma primaria y secundaria, ¿ya? Vizcarra, luego de presentar su discurso el día de hoy, 12 de agosto, para empezar, vamos a regresar los domingos con inmovilización social obligatoria. Esto se va a dar los domingos a nivel nacional, a partir de este domingo. También hay que resaltar que el servicio de delivery sí va a operar en estos días. Habrá toque de queda, inmovilización social, pero con respecto a los delivery sí van a funcionar normalmente. Otra noticia importante es que menores de 14 años mencionan que solo van a poder salir durante 30 minutos, y esto debido al incremento de contagios por COVID-19. Y finalmente, también se dispone cuarentena focalizada en 5 regiones y más de 30 provincias. ¿Cuáles son las 5 regiones? Está Arequipa, Ica, Junín, Huánuco y San Martín. Estas regiones seguirán en cuarentena hasta el próximo 31 de agosto. Y quiero añadir también que el gobierno prohíbe las reuniones familiares y sociales durante este estado de emergencia. Ya. Este, ahí ves este, ¿no? Básicamente, un recuerdo de las normas primarias de Vizcarra. Esas son las sanciones para los... Ya, y acá vas a ver la norma secundaria que es la que ya viene a castigarte si no cumplías. Presta atención. Peatones, la gente que camina. 86 nuevos soles para los que no respetan... Un momento. ¿Qué? Ok, vaya Luis Antonio. El distanciamiento obligatorio. Están caminando pegaditos ahí en la calle, en el parque, 86 abrazados, se ponen en una esquina darse besitos también. No, 86 soles. 215 si sale más de una persona por familia. No, lo que pasa es que queremos ir a comprar todos juntos, nos encanta. No, no puedes ir a comprar todos juntos, no se puede. 258 circular sin pase personal laboral. Ahí está. Esto para los domingos, evidentemente, porque hay que sacar el pase a través de la página web del Ministerio del Interior para explicar las razones por las cuales tú sí te tienes que movilizar el día del toque de queda. 301 soles, desarrollar actividades económicas no esenciales. Sabemos que los deliveries están permitidos, que los policías, los médicos, también se pueden movilizar, obviamente. Los militares, los restaurantes van a funcionar a puerta cerrada, entregando comida a domicilio. Y el que no tiene excusa y se sigue moviendo, ahí está. 301 soles, 344 circular con vehículo particular sin autorización o circular sin llevar mascarilla. Mascarilla. La gente ahora también está caminando en la calle sin mascarilla, no quiero respirar, dicen. Multas para peatones, tenemos más aquí, 387 soles por no respetar la inmovilización obligatoria. Los que salgan el domingo a correr, conmigo no es. Me voy a dar ocho vueltas a la manzana con mis perros. No, 387 soles. 387 también, el mismo monto, desarrollar actividades sociales, recreativas, culturales, religiosas, de aglomeraciones. No se puede. Pero la pichanguita, maestro, ya pues jefe. No, 387 soles. 430, no respetar el toque de queda y no portar DNI o rehusarse a cumplir con la identificación. Ya lo saben. Y en el caso de los conductores, de aquellas personas que están detrás del volante, el monto más alto es un montón de plata, 6.450 soles. ¿Cuándo? Cuando los autos que transiten lo hagan en toque de queda y los días domingos sin autorización. Claro está, sin pase. Ya, hasta ahí, ¿no? Ya has visto los claros ejemplos de norma primaria y secundaria. Vamos a pasar. Características de la norma jurídica. Vámonos acá. Dice, ¿emana de quién? Mira, emana del Estado. El Estado impone su cumplimiento a través de qué? A través de la coerción o coacción. Profesor, no entiendo, no entiendo cómo que coerción o coacción. Ya mira, esas son palabras bonitas para decirte que el Estado primero te coerciona, te invita, ¿no? Oye, joven, ¿qué te parece si te comportas así para vivir todos en armónico? Es una coerción, una invitación, ¿ya? ¿Qué es la coacción? La coacción es, bueno, como no te sabes comportar, ¿no? Vamos a tener que usar la fuerza. Esa es la coacción. ¿Cómo usa la fuerza el Estado? Policía. Cometes una infracción, no sé, un día te sientes todopoderoso y sales y golpeas a alguien, no sea hombre, mujer, un policía, no sé, le metes un cocacho, un golpe, un puñete, una cachetada, ¿no? Te denuncian, te denuncian, porque si esa persona no te devuelve el puñete, no te devuelve la cachetada, se puede ir a una comisaría y te puede denunciar y te fregaste, así de simple, ¿no? Te mancha la vida. Bueno, tú todavía no porque eres un jovencito. Ya, si eres un adulto ya, tú vas caminando por la calle, no sé, pues si tienes bronca a alguien, no, este, hablo mal de tu familia, te robó el enamorado, la enamorada, ¿qué importa? Si le metes un puñete, un lapo. Si esa persona no te quiere contestar y ya eres mayor de edad, esa persona va con ese moretón a la policía y te denuncia y te fregó la vida, te fregó tu récord policial de por vida y si te contesta, bueno, ya, pues se arma la pelea y los dos se agredieron y pues no pasa nada, no hay denuncia, no hay nada, todo tranquilo, ¿ya? pero si no te contesta y te mete una denuncia, te fregaste, ¿ya? Te fregaste, así de simple, ¿no? Este, muchachos, cámara, Ceballos, Rubí, cámara, digo que no entiendo por qué no están con cámara, ¿ya? A ver, este, profesor, y con ese moretón me puede denunciar y meterme en cárcelo incluso que este, que le pague una reparación civil, sí, hijito, incluso eso, Ceballos, se hizo el hijito cámara, a ver, vámonos acá, su incumplimiento, miren, 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 el incumplimiento de la norma jurídica que genera, genera una sanción para el que la incumplió, es bilateral, espera, espera, quiero ver algo, ya, es, ya, es bilateral, es decir, genera derechos y genera deberes, acá, es general y tiene vigencia en un determinado espacio y tiempo, profesor, no entiendo, la norma jurídica tiene un determinado espacio y tiempo donde se va a aplicar, profesor, disculpe, ¿cómo que espacio y tiempo? Por ejemplo, norma jurídica, estado de emergencia sobre un lugar, sabes que el estado de emergencia tiene un determinado tiempo y un determinado lugar donde se aplica, ya, otro punto, mira, dice, para entrar en vigencia se requiere su publicación en el diario oficial del estado, profesor, disculpe, ¿qué pasa si ya se aprobó una ley? Se aprobó una ley, el presidente la tiene que firmar y promulgar, una vez que el presidente la firma y la promulga, tiene que irse a publicar al estado peruano, al perdón, al diario de llamado del peruano, una vez que se publicó, el día siguiente de su publicación entra en vigencia, profesor, no entiendo, te lo vuelvo a repetir, el congreso aprueba una ley, lo firma y lo sacramenta y todo va acá, esa ley es elevada al presidente, al poder ejecutivo, el presidente tiene que observarlo, no, a ver la ley, qué tal, me parece bien, si todo está bien, el presidente la firma y la promulga, una vez que ordena su promulgación, esta es enviada al diario del estado peruano, que se llama el diario el peruano, y el mismo día de hoy, por ejemplo, el día de hoy el diario el peruano está sacando la ley, anunciando esta nueva ley, esta ley que fue anunciada el día de hoy, jueves, ¿cuándo va a entrar en vigencia? Entra en vigencia el día de mañana, ¿ya? Profesor, ¿y qué pasa si el nunca se publica en el diario el peruano? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pasa que las personas no tienen por qué obedecer esa ley, ¿por eso por qué? Porque todavía no es de dominio público, sería de dominio público siempre y cuando sea publicada en el periódico llamado El Estado, perdón, El Peruana. ¿Ya? Después, mira, características de la norma jurídica, acá abajo. Esta ordena, está ordenada, perdón, en jerarquías sin niveles, siendo la constitución política del Estado la que se prueba, perdón, la que prevalece sobre toda norma legal. ¿Ya? Puede ser modificada o derogada por otra norma del mismo nivel o de un rango superior. Recuerda, la norma jurídica solo puede ser modificada o derogada por una de su mismo nivel o de un rango superior. ¿Ya? Una norma de rango inferior no puede derogar a una superior. Tenla presente. Niveles de la norma jurídica, por favor, lee esta parte, este, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Noemí, lee esta parte de arriba. El sistema legislativo en el Perú tiene una estructura complicada similar a muchos países del mundo. Es así que se divide en varios niveles de jerarquía. Ya. Vamos a ver estos niveles de jerarquía, por supuesto, por supuesto que sí. ¿Ya? ¿Qué hora es? Tenemos tiempo sí. A ver. ¿Cuál es la ley de leyes? La carta magna del Perú, la que le dice al presidente, al congresista, al juez, que él es lo que puede y no puede hacer. Ya. El que le pone el límite a todos se llama constitución. Constitución política en este caso. Es el nivel de mayor jerarquía. La supremacía constitucional se haya señalada en nuestra constitución política que establece que ella y las leyes constitucionales prevalecen sobre toda norma legal. O sea, si el presidente, el Congreso, promueven una ley, lo pueden hacer. Si aprueban una ley que va en contra de la Constitución, lo pueden hacer. Pero que esa ley que va en contra de la Constitución siga en pie, eso no puede ser. ¿Por eso por qué? Porque está en contra de la Constitución. Pero ya lo aprobó el Congreso, y al Congreso se la devuelve. ¿Quién se la devuelve? El Tribunal Constitucional. ¿Por qué se la devuelve? Porque está violando la Constitución. Es una ley anticonstitucional. Y dice, además se considera en la misma jerarquía de declaración universal de los derechos humanos y los tratados de acuerdo internacional sobre los derechos humanos. también es tan importante como la Constitución del Perú es tan importante que, ¿qué es tan importante? Los tratados sobre los derechos humanos y los tratados internacionales. A ver, veamos acá. Nivel legal. En este nivel encontramos a las normas con rango de ley. Cuando una de estas normas contradice a la Constitución puede interponerse la acción de inconstitucionalidad. Profesor, ¿cuál es una norma con rango de ley? Ejemplo, el Congreso aprueba la siguiente ley. Desde hoy en adelante los peruanos no pueden tener perritos mayores de, digamos, de 40 centímetros de altura. Es una ley anticonstitucional, va en contra de tu libertad. Es una norma con rango de ley precisamente porque la dio el Congreso y te prohíbe algo, pero es una norma anticonstitucional. Sigamos. Vamos a ver las este los niveles legales, ¿no? Leyes orgánicas y ordinarias. ¿Quiénes dan las leyes orgánicas y ordinarias? ¿Quiénes la dan? Las da el Congreso. ¿Quiénes dan los decretos legislativos? Los da el Poder Ejecutivo, es decir, el presidente. ¿Quiénes dan los decretos de urgencia? Poder Ejecutivo. ¿Quiénes dan los tratados internacionales? El Congreso de la República. El Congreso de la República lo aprueba y el presidente de la República lo firma. Normas regionales de carácter general. ¿Quiénes dan las normas regionales de carácter general? O sea, normas para cada región. ¿Quién da una norma para la región de Cusco? El presidente regional de Cusco y el consejo este regional de Cusco. ¿Y dónde aplica? Solo aplica para el Cusco. ¿Por qué? Porque estas normas regionales tienen un carácter solo para su región. Avanzamos. Después están las ordenanzas municipales que solo aplican para cada municipalidad. Ejemplo, la municipalidad de Ate da una norma, da una ordenanza, ¿no? Usted puede sacar a pasear a su perrito de ocho a diez de la tarde. O sea, una ordenanza municipial. O usted puede sacar su basura de ocho a diez de la tarde, ordenanza municipial. Decretos de ley en gobiernos de facto. ¿Qué es un gobierno de facto? Un gobierno de facto es cuando entra por la fuerza. Ya, esta cosa no se propone. Un momento, un momento. Vamos a quitar esto. nivel reglamentario, que dice, busca desarrollar y ampliar lo dispuesto en forma genérica por las normas con rango de ley. No pueden oponerse o contradecirse a las primeras. Las normas que se sitúan en estos niveles son decretos supremos, decretos regionales ejecutivos, erictos municipales y decretos de alcaldía. Pasamos. Quiero ver, profesor, ¿Qué es esto? Un decreto. ¿Cómo es un decreto? Un decreto tiene este formato. ¿No? Decreto, el número tanto, decreto supremo que disuelve el Congreso. Con este decreto se disolvió al Congreso. Con este decreto, Vizcarra disolvió al Congreso, pues, obviamente que se fue. ¿Qué hora es? Once y cuarenta y uno. Ya, Ceballos, Arizaba, el hijito, te voy a estar retirando. No es posible que te demores más de diez minutos. Ya está. Pasamos. Nivel de resoluciones. Las resoluciones son disposiciones que tienen por finalidad, mira, disolver casos particulares y concretos del ámbito de administración gubernamental. La norma que se sitúan en este nivel son resoluciones supremas, resoluciones ministeriales, resoluciones viceministeriales, resoluciones de órganos autónomos, etcétera. Nivel de norma de interés particular. A ver, ¿qué tenemos acá? Voy a pagarme con... Ya, ok. Son disposiciones del Estado surgidas por petición particular o de sí mismos que generan derechos y deberes de carácter general. ¿Ya? Podemos citar las siguientes. Acuerdos de la sala plena de los órganos jurisdiccionales, convenios colectivos de trabajo, contratos, testamentos y sentencias judiciales. Pasamos. Profesor, ¿qué estoy viendo acá? Lo que estás viendo acá para resumírtela son el nivel de las normas dentro del Estado peruano. Acá en la cima, ¿quién está? Está la Constitución Política del Perú. Después, están abajo los tratados que tenemos con otros países. Abajo de los tratados que tenemos con otros países están las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, las resoluciones legislativas, el reglamento del Congreso, los decretos de urgencia. Después vienen los decretos legislativos. ¿Ya? Después vienen, mira, los decretos supremos. Después vienen las resoluciones supremas. Después resoluciones ministeriales, resoluciones directorales y resoluciones jefaturales. esto es la pirámide de las normas dentro del Estado peruano. ¿Quién es la más importante? La Constitución. De ahí viene hacia abajo otro tipo de normas y leyes. La más importante, nunca te olvides, la Constitución Política del Perú. ¿Ya? Profesor, disculpe, si la Constitución es la ley de leyes, la Carta Magna, ¿quién puede cambiar la Constitución, ¿a, profe? La Constitución Política de un país, bueno, al menos acá en el Perú, se cambia por dos modos. Uno es un Congreso Constituyente y uno es, y el otro es la Asamblea Constituyente. ¿Ya? De eso lo vamos a ver después. Bueno, chicos, vamos a proceder a hacer tu hojita. ¿Ya? Vamos a proceder a hacer tu hojita. Hemos terminado. Oh, oh, oh. Vamos a guardar esto. Tal vez le demos un repaso extra. ¿Ya? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá estás. Acá tenemos la norma jurídica. ¿Ya? Bajamos, 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 todo, 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 y estamos acá. A ver, oportunidad para que se reivindiquen algunos con sus notas. Sierra, no, Sierra no. Jelly, Lisbeth Huerta, natividad. Hijita, dame la respuesta de la uno. Lee, lee, lee toda la uno y por favor, lee también sus, este, opciones y dame la respuesta, Jelly. ¿Qué? ¿Qué? El conjunto de normas emanadas del Estado para ayudar la vida de los seres humanos en un lugar y momento determinado se denomina a orden social, de orden político, de orden jurídico y de derecho. ¿Orden social? La respuesta. Vamos a leer, ¿no? El conjunto de normas emanadas del Estado para regular la vida de los seres humanos en un lugar y momento determinado. en un lugar y momento determinado. ¿Cómo le podemos llamar? Orden social, orden político, a esto le podemos llamar derecho. ¿Ya? A ver, sigamos, sigamos, sigamos. Ciara, Ciara Carrión Gómez, hijita, dame la respuesta de la dos. Lee la dos, alternativas y respuesta. Órgano estatal encargado de dar leyes, modificarlas y derrogarlas. A, poder ejecutivo. B, poder judicial. C, poder legislativo. D, asamblea constituyente. Mi respuesta es la C, poder legislativo. Excelente. Y vamos a alterar la nota de la señorita Ciara. O vamos a colocarle nota, si es que no tengo. Momento. Momento, momento. ¿Dónde estás? Nacio. Ya. Sigamos. Por favor, Rubí, lee la tres y dame respuesta de la tres. Ya. ¿Quién se encarga de promulgar la ley? A, el presidente de la república. B, el presidente del consejo de ministros. C, el presidente de la corte suprema. D, el presidente del tribunal constitucional. ¿Tribunal constitucional, la de? No. Voy a dar la respuesta yo acá. Es el presidente de la república. Gary, lee la cuatro y dame la respuesta de la cuatro luego de haber leído sus opciones también. norma jurídica que alegura la estructura y el formamento de las ciudades del Estado. A, ley ordinaria, B, el reglamento del Congreso. C, ley orgánica de decreto supremo. Yo quiero decir, nomás, esa, si, tomen en el toque, si se la va, no, no. La sebra, profesor. Para Gary, cierra tu, por favor, cierra tu, cierra tu, 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 tu micro, por favor. Ya. Por un momento. Un momento. Acá en la, en esa, en esa de Gary, tengo mis dudas, yo también. Un momento. Un momento. Ya. Ya. Eso lo vamos a omitir, Gary. Vamos a, ya, estamos acá. Estamos acá. Ya, en él, la 4 sí está un poco complicada. Vamos a ponerle acá, ley orgánica. La 4 sí está un poco complicada. Ya. Ya, Gary, dame la respuesta de la 5. Lee la 5 y dame respuestas. Dame respuestas mejor. Gary, lee, hijito, lee, lee la 5 y sus opciones. No es un principio de organización del Estado pebano. A. Se organizó bajo principio de separación de poderes que el Estado es único y divisible que el gobierno es unitario, unitario y desalizado de su presidente se les está a 5 años. Ya, dime. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? La de, profesor. A ver, vamos a evaluarlo. Cierra tu micro, por favor. No es un principio de organización del Estado. Ojo, aquí dice organización del Estado peruano. ¿Se organiza bajo el principio de separación de poderes? Sí, eso está bien. ¿El Estado peruano es único e indivisible hasta donde sea? También está bien. ¿El gobierno es unitario? Es una característica, sí. ¿Es representativo? Sí. ¿Es descentralizado? Sí. No es un principio de organización, organización, organización. ¿Se organiza bajo el sí esa organización? ¿El Estado es único e indivisible? Único e indivisible. Eso es verdad. ¿El gobierno es único? Sí. Toda la razón, Gary. La número, o la D, 5D. Vamos a corregir la nota de Gary. ¿Dónde está el señor Gary? Acá está. A ver, vamos a ver tu tarea ahora. Tarea dice, defina qué es una norma jurídica. Bueno, acá es tus propias palabras. Está ahí, si qué es la norma jurídica, también está ahí, ¿sí? ¿No? Explique en cinco líneas por qué la constitución de un país tiene el rango más alto dentro del ordenamiento jurídico. ¿Ya? Esto está para que lo busques en internet. ¿Ya? O si no, lo infieras o lo deduzcas de la clase del día de hoy. Averigüe qué es una ley orgánica. Este es sencillo, lo pones en internet y ya tiene la respuesta. Encuentra diferencias entre lo que es una ley orgánica y ordinaria. Encuentra diferencias. Profesor, ¿cuántas diferencias le bastan? Acá debería ser tema tres. ¿Y a cuántas diferencias le bastan? Me bastan dos diferencias, me bastan, nada más. ¿Ya? A ver, chicos, vamos a darle una repasada al tema y finalizamos ya la clase. No, espera, antes de darle la repasada al tema, necesito necesito la lista del día de hoy. Un momento. Gracias. 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 A muchachos, vamos a darle una repasada rápido a lo del día de hoy. Vamos a compartir pantalla. A ver, norma jurídica, llamadas también normas legales, son normas establecidas por el Estado, con el propósito de qué? Mira, de regular conductas dentro de una sociedad. Es uno de los elementos fundamentales con que se construye el sistema jurídico. Partes de la norma jurídica, norma primaria, norma secundaria. Norma primaria es la que ordena o prohíbe una conducta. Norma secundaria es la que sanciona. Vamos a avanzar. Características de la norma jurídica. Mira, emana del Estado peruano. El Estado impone su cumplimiento a través de la coerción o la coacción. O sea, te invita o te obliga a cumplir. Su incumplimiento que genera para el que le incumplió genera una sanción. Es bilateral. Es decir, genera derechos y deberes. El Estado peruano. Sigamos. Características de la norma jurídica dentro del Estado peruano. Es general y tiene vigencia en un determinado espacio y tiempo. Para entrar en vigencia se requiere su publicación en el diario oficial del Estado. ¿Cuál es el diario oficial del Estado peruano? El PEMAR. Dice, está ordenada jerárquicamente en niveles, siendo la constitución política y el Estado, perdón, siendo la constitución política del Estado que prevalece sobre todo o toda norma legal. Puede ser modificada o derogada por otra norma del mismo nivel. La norma jurídica, mira. El sistema legislativo en el Perú tiene una estructura no compleja, similar a muchos países del mundo. Así que se divide en varios niveles jerárquicos. Tenemos el nivel constitucional, ya lo hemos visto. Tenemos el nivel legal, ya, que en estas normas son normas con rango de ley. ¿Qué leyes hay? Leyes orgánicas, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados internacionales, normas regionales, ordenanzas municipales y decretos de ley. Todas estas, todas estas que están bajo son, es el nivel legal, ¿no? Es el nivel legal. Nivel reglamentario, ¿qué tenemos? Decretos supremos, decretos regionales, edictos municipales, decretos de alcaldía. Acá vemos un decreto, que es el decreto de la disolución del Congreso, el cual fue aplicado por Martín Vizcarra. Después tenemos nivel de resoluciones. Las resoluciones, ¿no? ¿Cuáles son estas resoluciones? Tenemos resolución suprema, resolución ministerial, resoluciones viceministeriales, resoluciones de órganos, resoluciones de alcaldías y resoluciones directoriales. Disculpen. Nivel de norma de interés particular. Podemos citar las siguientes. Acuerdos de la sala plena de los órganos jurisdiccionales, convenios colectivos de trabajo, contratos, testamentos, sentencias judiciales. Acá vemos el nivel reglamentario de la, de todo el Perú. El nivel de este, la norma jurídica en todo el Perú. Mira quién está arriba, está la Constitución. Luego le siguen los tratados, leyes orgánicas, ordinarias, resoluciones legislativas, reglamento del Congreso, decretos de urgencia. ¿Ya? Decretos legislativos, decretos supremos, resolución suprema, resoluciones ministeriales, resoluciones directoriales, resoluciones jefaturales. ¿Ya chicos? Ahí lo dejamos, vamos a tomar la lista. A ver, Diego Moisés Arias, Ciara Monserrat Carrión, Camila Ferromara, Jessica Rodríguez Patiño, no está. Luis Ceballos Arizabal, lo saqué, es cierto, no vino más de 10 minutos, pues sí, tú quieres. Fabricio Cisa Peralta, no está, Antonio Imperio Robichal, no está, Esteban Avendaño González, Dongo Villarreal Piero, sí está, Leonardo Flores, no está, Rubí Cerna Huaraz, presente, Daniela Soberón Camayo, está, Valeria Iglesias Villavicencio, Noemí Guzmán Medrano, presente, profesor, Jeli Huertas de Actividad, presente, profesor, ok, ya chicos, eso ha sido todo, ya nos estamos retirando, ya, por favor, este, recuerden enviar hasta las 8 pm, hasta las 8 pm, se califica con nota máxima 20, pasada las 8, la nota máxima que pueden alcanzar es a las 11, profesor, disculpe, disculpe, profe, este, yo envía a las 8 y media, y usted envió una lista a las 10 de la noche de los que no cumplieron, y en esa lista yo no estoy, profesor, pero yo lo envía a las 8 y media, yo merezco estar en esa lista, en la lista que envío, así lo envío dos horas después, o así lo envío al día siguiente, en esa lista, solo están los que han enviado hasta las 8, ok, profesor, pero, ¿va a revisar mi trabajo? Sí, lo voy a revisar, pero ya no vas a estar dentro de la lista, y la nota máxima que vas a lograr alcanzar, si envías después de las 8, es el número 11, ok, si es que está todo bien, si no está todo bien, ese 11 va a ir retrocediendo, ya muchachos, dejando esto en claro, me retiro, chicos, hasta la próxima semana.